Hola que tal, muy buenas tardes, bienvenidos a esta hora de la tarde a través de Superchannel 12, el canal de las noticias. Ya es jueves, preámbulo de fin de semana. ¿Cómo estamos familias? Comparta con nosotros. Ya está lloviendo en piedras negras nuevamente, nuevamente está lloviendo en piedras negras, así es, ciertas partes, ciertos sectores, está lloviendo en estos momentos. Y ya lo pronosticaba la licenciada Sabrina Rodríguez González en el tema del pronóstico del tiempo, de que había probabilidades de lluvia, sí, el porcentaje. Pues ahí están presentándose, precisamente haciéndose efectivo las probabilidades de lluvia en esta región norte del estado de Coahuila, aquí en el municipio de Piedras Negras. Bienvenido usted, usted que hace posible este espacio a esta hora de la tarde y que sin duda, bueno, comparte lo que pasa ahí en su sector. Hoy estuvimos allá en el COVAC, está la barda precisamente que se les vino, producto de las lluvias, de la corriente que se genera ahí sobre la calle Juan Pablo II, la malla ciclónica y el tramo de barda de concreto que le instalaron ahí para el sostenimiento de la malla ciclónica, se les vino abajo. En varios sectores, sin duda, varios sectores afectados, usted comparta con nosotros, comparta con nosotros información, quejas y denuncias de lo que pasa ahí en las calles de esta frontera. Hay mucho de qué hablar, hay mucho de qué hablar en el tema de la inundación, en el tema también de las quejas y denuncias de otro rubro. Hay siempre, siempre hay un tema que tratar con nosotros a través del centro de mesa. Y lo invito, lo invito a que se quede con nosotros. Rápidamente nos vamos con Sabrina Rodríguez, que nos tiene toda la información a detalle del pronóstico del tiempo. Hola, ¿qué tal, chavitas? Te saludo con mucho gusto y a todas las personas que en estos momentos ya nos están sintonizando, pues también les saludo cordialmente. Gracias por su preferencia aquí en El Reportero Urbano. En estos momentos la temperatura se registra en los 25 grados para Piedras Negras. Ya le tengo lista toda la información del pronóstico del tiempo y tenemos el radar al momento que nos indica que ya hay celdas de tormentas que se distinguen desde ligeras, de moderadas a intensas. En nuestra ciudad se pueden estar presentando en estos momentos ya algunas tormentas. También para la parte de Ciudad Acuña del Río, algunas tormentas de ligeras a moderadas. Y para la parte de Nava también se están presentando algunas ligeras lluvias para que extreme sus precauciones. Si tiene pensado viajar a alguna de estas partes, pues mucho cuidado. También le tengo toda la información de qué nos espera para la temperatura, para el día de hoy, la temperatura máxima alcanza los 31 grados. Las condiciones de cielo prevalecen mayormente en Europa y la precipitación se mantiene en un 60% de probabilidades de lluvia. Para esta noche la temperatura descenderá hasta los 23 grados y la precipitación se mantiene en un 50% de probabilidades de lluvias y tormentas eléctricas. Para el día de mañana, viernes, ya inicio al fin de semana, la temperatura máxima alcanza los 31 grados y la precipitación al igual se mantiene en este 60% de probabilidades de lluvia. También le tengo toda la información de qué nos espera para el resto del fin de semana. Pues la temperatura para el día sábado alcanza los 32 grados, la mínima los 23 y la precipitación se mantiene para este día en un 50% de probabilidades de lluvia. Para el día sábado continúan las precipitaciones, domingo las precipitaciones continúan y la temperatura máxima alcanza los 31 grados, la mínima los 22. La precipitación aumenta para este día hasta un 70% durante el día. Durante la noche ya disminuye hasta un 40% de probabilidades de lluvia. Para el día lunes, la temperatura máxima alcanza los 32 grados, la mínima los 23 y la precipitación conforme el paso de los días ya va disminuyendo hasta un 30% de precipitaciones. Para el día martes, la temperatura máxima alcanza los 33 grados, la mínima los 23 y las precipitaciones para este día se mantienen solamente en un 20% de probabilidades de lluvia durante el día. Durante la noche no existe precipitaciones, además que para el día miércoles continúan estas precipitaciones, pero al igual se mantiene solamente en el 20%. La temperatura máxima alcanza los 34 grados y la mínima los 23. Las condiciones de cielo continúan parcialmente soleado. Para el día jueves, se espera que las condiciones de cambio y las condiciones de cielo cambien a parcialmente soleado la temperatura alcanzar los 33 grados, la mínima en los 22. También tengo toda la información, si usted tiene pensado a viajar a Unión Americana, pues en esos momentos la temperatura para San Antonio alcanza los 30 grados, al igual que para Ubalde en los 28 y Crisalcil en los 29 y las condiciones de cielo se mantienen para esos tres sectores entre mayormente nublado. Para la parte del río Ciudad Acuña, la temperatura alcanza los 23 grados y como le comentaba hace unos momentos, se presentan algunas ligeras lluvias para estos sectores. Para la parte norte de Coahuila, Nava, los cinco manantiales y la región carbonífera, las temperaturas se alcanzan entre los 26 grados y para la parte de Nueva, recetas se esperan cielos mayormente nublados. Para la parte de Nava, se esperan algunas ligeras lluvias en estos momentos. Para esta tarde, las temperaturas máximas, tanto para la parte sur central de Texas como para la parte norte de Coahuila, oscilarán entre los 29 y los 32 grados y las condiciones de cielo continúan con precipitaciones para ambas partes. Hasta aquí con toda la información del pronóstico del tiempo. Les habla Sabrina Rodríguez y recuerde que Super Channel 12 es la autoría en el tiempo. Muy buenas tardes. Vámonos con los cruces internacionales. El puente internacional número uno, despejado, pero hay lluvias. Lo puede usted apreciar en la cámara del puente internacional número uno. Y las autoridades del CBP ahí, precisamente a mediación de puente. En el límite entre nuestro país y la Unión Americana. Ahí vemos una unidad de la Border Patrol. Ahí, precisamente en el puente internacional número uno, con las luces encendidas. Ahí lo vemos, ¿eh? Ahí vemos. ¿Esto con qué motivo? Usted recordará el flujo de migrantes. Vámonos con el puente internacional número dos. El puente dos. Puente internacional número dos. Vea usted las mismas condiciones que el puente uno. No, sí, efectivamente, despejado el tráfico vehicular. También una unidad de la Patrulla Fronteriza ahí en el puente internacional número dos. Y el tipo de cambio, la compra y venta. Vea la información a la compra en 18 pesos con 5 centavos. Y a la venta, 18 pesos con 45 centavos. Aumentó, aumentó a la compra 5 centavos. 5 centavos aumentó a la compra y a la venta también. A la venta también aumentó 5 centavos el tipo de cambio. Gracias a usted por comunicarse con nosotros. Le comparto. Dice, hola chava, buenas tardes. ¿Dónde puedo reportar a un vecino ruidoso que ahorita ya está con su escándalo? Yo trabajo de noche, o si ando de día, está hasta las 2 de la mañana. Así vive, dando lata algún inspector o con quien me dirijo. Es sobre la Juan Pablo II, calle Romero, en Acoros 2. Gracias. Mire, ahorita tenemos ahí el registro, mi estimadísima Génesis. Tenemos el registro ahí de los inspectores del Ayuntamiento de Piedras Negras. Ahorita para pasárselo a esta persona, por favor, que está solicitando un número directo. Ahí le vamos a pasar el número de los inspectores. Y algo, fíjese que algo que mencionaba, hacía énfasis, hincapié, puntualizaba este tema. Cuando tuve la oportunidad de venir aquí con nosotros en campaña, Claudio Mario Bres Garza. Era uno de esos temas, ¿eh? Era uno de esos temas que lamentablemente no se ha podido poner orden en ese tema. Pues ya sería en la próxima administración. Ahorita le vamos a pasar como quiera. Ahí está el número de inspectores a la persona que me lo estaba solicitando. A ese número, márquele, por favor, márquele. Le informa ahí a los inspectores que aquí le otorgamos el número para que puedan atender esta queja, por favor. Y ese era uno de los temas muy reiterativos en el tema del orden sobre este tipo de bocinas, escándalos. Dice también por acá a través del centro de mensajes. En la calle Portes Gil, esquina con boca negra, vino Simas, abrió la calle y así la dejó. Es un peligro, ya que está hundiendo el pavimento, dice que le iban a meter el agua a un vecino. A mí me hicieron pagar ocho mil pesos aproximadamente y la introdujeron por la calle Quinta contigo porque por esa calle no hay red de agua. Entonces, ¿para qué? Dice, ¿para qué? Aquí en el pavimento, sin checar los planos, nos comentan acá a través del centro de mensajes. Es en la calle Bocanegra, la calle Bocanegra, es la Portes Gil, esquina con Bocanegra. En ese cruce de calles, Portes Gil, esquina con calle Bocanegra, sí, es lo que nos comentan a través del centro de mensajes. Con mucho gusto, nos checamos. ¿Quién? Buenas tardes, chavita. Soy de Valle del Norte y acá no nos llega la ayuda como estamos a la orilla. No se acercan, te estoy hablando desde la calle Quetzalcóatl e Iztacíhuatl y Tical. ¿Quién? Quieren que andemos corriendo detrás de ellos. ¿Quieren que andemos corriendo detrás de ellos? Mire, este reporte se lo voy a pasar directamente a la directora de Desarrollo Social del municipio de Piedras Negras, quien es la que coordina sobre todo la entrega de este tipo de apoyos. Con mucho gusto le voy a pasar este reporte precisamente a la contadora Marichuy en el tema de la entrega de apoyos. Chava, aquí en la presente es uno, un vecino, unos vecinos tiraron un perro en la banqueta y apesta feo, calle Félix Zuluaga, sí. Pero ojalá y me pueda dar la dirección exacta, por favor, la dirección exacta donde se encuentra este animal que señala usted, que ahí le fueron a aventar. Dice, instalación del, bueno, con mucho gusto, ahorita le checamos también por acá. Gracias a usted por comunicarse con nosotros. Solo, Chavita, disculpen, están justificadas las faltas para el día de hoy, ya que están empezando a llover fuerte. Si usted considera, si usted considera, sobre todo, que las condiciones no son las adecuadas para mandar a sus hijos a la escuela, porque está lloviendo fuerte, por el tema del tránsito o alguna otra situación difícil que pueda poner en riesgo la integridad física de su hijo, no lo mande. Esto ya es a consideración también de los padres. El que estén justificadas o no las faltas, eso creo, pues aplica sobre todo para las zonas de desastre, ¿no? Porque a mí me tocó el día de ayer, por la mañana, andar en la colonia Hacienda La Luna, donde nos comentaban algunos alumnos de la escuela secundaria, Alberto Salinas Carranza, que los estaban regresando. Les decían ahí los maestros que mejor ayudaran a papá y a mamá en los quehaceres allá del hogar para recuperarse, para contribuir, vaya a retirar el lodo, a retirar el escompro, lo que haya quedado ahí. Y eso es lo que estaban haciendo algunos maestros, pero la verdad no sé. ¿Y de qué escuela me está hablando, oiga? ¿De qué escuela? Por favor, le agradecería mucho que me compartiera de qué escuela, dice Salvador. Felicidades por tu programa, felicita a Hilda Sánchez y a Mario Guillén, que cumplen años de casados, le estamos viendo en la colonia Los Montes. Y estás invitado a la carne asada el sábado en la calle Unidad, número 214, calle Unidad 200, 214. Nos comentan aquí a través, a través del centro de mensaje. No, hombre, mis compañeros, mis compañeros puestísimos, ¿eh? Mi estimado Gaciel, puestos, dice Chavita. ¿Hasta qué horas te atienden en la presidencia para lo del seguro del predial? Mire, la presidencia te atiende hasta las 4 de la tarde. Es el horario normal que ellos tienen, 4 de la tarde, ¿sí? Hasta las 4 de la tarde. Dígame de qué colonia es, porque se supone, no se supone. Ahí está, ahí está el módulo para la colonia Hacienda de Luna. Ahí sobre el OXO. Ahí está el módulo, de hecho también ahí hay un módulo de la dirección de salud municipal a cargo del doctor Hermilo Rodríguez. Ahí también hay un módulo para atenderle a usted, esto que nos comparte sobre la documentación. Pero dígame de qué colonia es, oiga, de qué colonia es, donde me está preguntando para lo del predial. Por favor, dice, buenas tardes, ¿me puede? Valdarra de la Perrera, vinieron a tirarme un perro muerto en la calle Callejón, Zaragoza, por calle Lázaro Cárdenas, número 1203, ejido Piedras Negras. Muchas gracias, es en el ejido Piedras Negras, ahorita con mucho gusto también compartimos este reporte que usted nos manda directamente a el SEBIAM. Dice también por acá, buenas tardes y lluviosas tardes, Chavita. Nosotros le hablamos a Fuerza Coahuila porque ayer no estábamos y no alcanzábamos las ayudas. Nos dijeron que ahorita daban la vuelta y nunca llegaron en Valle del Norte. Valle del Norte, dice también por acá, te vienes al número 101, Félix Zuluaga, a la Presidenta Zuluaga, tú ya sabes, claro que sí, ya me acordé, ya me acordé de esta dirección. Tiraron un perro también en aquel sector, gracias. También nos comentan aquí, una señora vende bien caro, pero ¿qué vende bien caro? ¿Qué vende bien caro? Dice, buenas tardes, ¿me puedes decir hasta qué horas está abierto en la Junta de Conciliaciones? Hasta las 3 de la tarde. 3 de la tarde, también dice acá, Malvinas, Colonia Malvinas. También sigue el problema de la Colonia Malvinas, que se encuentra todavía con problemas de agua en la Colonia Malvinas. Señores de Cimas, autoridades municipales, las Malvinas nos comentan que sigue el problema del encharcamiento. Dice Chavita, el miércoles de la semana pasada hicimos el contrato del agua, ya pagamos mil pesos y este miércoles fuimos a pagar un abono de 150. Y resulta que ya nos cobraron un mes de agua y apenas el miércoles pusieron el agua y ya me cobraron el mes del servicio del agua potable. Pues ojalá y me gustaría conocer su caso de cerca y personalmente que nos comparta la dirección con mucho gusto, con mucho gusto yo le atiendo. Vámonos a un corte comercial, mi estimado Eduardo. No le cambien. El gas más seguro es el gas natural. Conagas te recomienda. Si percibes un olor a gas, abre la puerta y ventanas. No acciones interruptores eléctricos. Y en caso de persistir, contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 360. 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo, Conagas. Saragosa, 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 somos todos. Saragosa, estamos listos. Oh, 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 oh. Todo camino tiene un destino y este futuro que yo he decidido es con paso firme esperando la meta. Y el destino es un nuevo amanecer. Porque yo creo en mi gente, yo creo en Saragosa, yo creo en mi futuro. Saragosa, listo está. Saragosa somos todos. ¿Ya viste? Sí. Esta es una misión para Goti Fuerte. Goti Fuerte, encontramos una buga. Entendido. Enviaré mi cuadrilla. Arregle toda la fuga de agua inmediatamente y reporte las que se encuentran en la calle. Bien hecho, niños. Gracias a ustedes que llamaron al 073, hoy tenemos una fuga menos. Porque en todos está el cuidar el agua. Reporta las fugas. Nosotros nos encargamos de ellas. ¡GiMas es de todos! Descarga ya la aplicación para teléfono celular, Piedras Negras Digital. Una herramienta muy fácil de usar. Reporta luminarias, baches, fugas de agua y mucho más. Piedras Negras Digital. En Piedras Negras, atendemos tus necesidades. En Piedras Negras. ¡Habramos historia! Frontera limpia, Piedras Negras. Siempre a tiempo. Y bien, si bien es cierto, el reclamo para la autoridad es notable en el tema de que pasaron por mi domicilio, no estaba yo en ese momento, fui a buscarlos, oye, yo no estaba cuando, no, ¿me puede entregar mi kit de limpieza? Que no es mucho, créame, no es mucho, no es la gran cosa que digamos, pero de algo sirve, de algo sirve. Y, pues, obviamente los ciudadanos dicen, es que yo no estaba en ese momento. Oye, vecino, ¿qué pasaron entregando el kit de limpieza? Es que no estaba, no, mire, pero andan en la calle fulana de tal, aquí a dos cuadras, no, deje, voy. Y va el ciudadano, oye, no estaba en mi casa, no, no, veneme, ahorita regresamos y ahí se la llevan y por eso hay muchos reclamos sobre ese tema, ya pasaron por mi colonia, me cortaron la vuelta, no llegaron hasta acá donde yo vivo en la última parte, no ha pasado por este sector y ahí se crea mucho el descontento, la molestia. Queños, apoyos a los ciudadanos damnificados. Antes tenemos llamada, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Le puede bajar el volumen a su televisión, por favor? Bueno. ¿Ahí me escuchan? Sí. Perfecto. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Susana. ¿Susana qué, perdón? Baladez. ¿Baladez? ¿Fue de los afectados? Sí, soy de los afectados, pero, bueno, ahorita tengo todas las cobijas que me mojaron, yo no tengo cama, compré un colchón porque tengo poco de haber llegado aquí. Esta casa, pues, la hicimos entre mi esposo y yo, pero ahí tengo cinco años separada y este, y yo la vivienda, pues, la tenía rentada, este, en un costo de 500 pesos, pero... Pero el previo día no, no he podido arreglar para yo pagarlo, pero que salga mi nombre, pues, mi esposo, no sé, quiere ser responsable de la vivienda, dice que a él no le interesa que yo me la quede. Me hice un papel por escrito, de hecho, hace mucho tiempo, yo lo tengo, pero el problema aquí es de que, pues, ahorita tengo todas mis cobijas mojadas, huelen muy feo, y, pues, tengo muy pocas cosas en realidad, ¿verdad? Me hace falta, pues, una lavadora en sí para yo lavar mis cobijas. Sí. Este, la pregunta es, ¿dónde yo puedo arreglar para poner el previal a mi nombre o cómo es que tengo que hacer ese trámite? Porque me interesa mucho pagarlo, porque en este caso, pues, a mí ya no se me van a cubrir daños. No, ya no. Ya me está pagado. Ajá. Este, porque tenía, pues, pocos muebles y ya se me echaron a perderle, digo, un colchón que había comprado también, pues, ya no sirve. Ok. Eh, usted quiere... Eh, el crédito, eh, o la vivienda está a nombre de su esposo. Sí, nomás el recibo de agua y luz a nombre mío, pero el previal está, la casa está a nombre de él. No está a nombre de él. ¿Siguen pagando el crédito de Infonavit o ya no? Sí, él sigue pagando el crédito de Infonavit. ¿Le siguen rebajando? ¿A través de Infonavit? Sí, es que tiene que hacer el trámite él y, pues, no sé dónde localizarlo. Ah, ok. ¿Ya no sabe nada de él? No, no sé nada de él. ¿Cómo se llama su esposo? Armando Urbina Delgado. Armando Urbina Delgado. ¿No sabe si está aquí en Piedras Negras o se fue de Piedras? Sí, sí, sí se fue de Piedras. Se fue de Piedras Negras Armando Urbina Delgado. ¿Hace cuánto que no sabe nada de él? Cinco años, más o menos. Hace cinco años no sabe nada de Armando Urbina Delgado, allá en la colonia Hacienda La Luna. Bueno, nos comenta la señora Susana, a quien tenemos en las vías de comunicación. Mire, bien fácil, señora Susi, bien fácil. Usted puede acercarse al área de Catastro con todos los documentos, por ejemplo, los recibos que usted tiene a su nombre. Los recibos que usted tiene a su nombre, credencial de lector con copia. También es importante aportar estos datos, credencial de lector con copia. Solicitar ahí en el área de Catastro cambiar el nombre del recibo del impuesto predial. ¿Perdón? Ajá, ahí directamente con el área de Catastro, ahí es donde usted tiene que acudir para hacer este cambio. Ah, bueno, muchísimas gracias a usted, Chavita. A la orden, para servirle. Gracias, muy amable, qué fácil. Igualmente, muy buenas tardes. Sí, efectivamente, ahí puede ir a servirle, exactamente. Dice también por acá, a través del centro de mensajes, hay muchos mensajes que nos comparten a través del 1-22-22-22. Gracias a todos, a todos ustedes. Chavita, para reportar, dice, esto es por el pasillo que está entre Benavides y el LOXO que está frente a la clínica ISTE. Están demasiado sucios, así luce. Y nos mandan ahí la fotografía, vea usted. Es un pequeño pasillo, es un pequeño pasillo que está entre esta tienda de conveniencia y la farmacia. Tienda de conveniencia y farmacia. Ahí, aparte de que pernoctan muchas personas en este lugar, también dejan demasiada basura en este sitio. Aparte, por las noches, como está muy oscuro este lugar, también lo agarran de baño público. Pasas por este tramo y huele a orines, huele a estes fecales de la gente que hace sus necesidades en este sitio. Está muy sucio, está muy, muy sucio. Y aquí, atención, aquí quien, si bien es cierto si sea área municipal o no, aquí quien debería de ponerle atención es tanto la farmacia como la tienda de conveniencia. Farmacia o tienda de conveniencia, ambos deben de ponerle atención a este tramo. ¿De qué forma? Pues ya sea a través de la gerencia de la farmacia, que por cierto es Benavides. A través de la gerencia, instalar algún foco en este lugar, iluminar este sitio, limpiarlo muy bien. Y con esto, pues, ahuyentar a las personas que hacen sus desmanes en este lugar. Porque cuando vas a la farmacia, ¿qué pasa? Pues que te da el golpe, como dicen, te da la patada al momento de que llegas a este lugar porque huele muy, muy feo. Gracias a la persona que se toma el tiempo de compartirnos esta información a través del centro de mensaje. Tiene usted mucha razón. Gracias, y dice, Chavita, buenos días. Oye, para reportar unas lámparas de acá del Deportivo, porque desde el tornado no han podido arreglarlas en la calle Cipres 421. Todos estos reportes que nos mandan del tema del alumbrado público, se lo pasamos directamente a Felipe Pérez. Entonces, directamente a Felipe Pérez le pasamos el reporte del alumbrado público. No crea que se quede aquí, no. De aquí, Génesis hace el copy page para mandárselo a Felipe Pérez. Y él ya está enterado de todos los que los quieran atender. Ese es otro asunto. Pero ya están enterados de todos los reportes que usted nos comparte a través del centro de mensajes. Entonces, necesito ayuda, vivo en Ampliación, Tierra y Esperanza, la calle Exmal, número 514, dice esta persona también. Chavita, y los de Infonavit ni siquiera se han tomado la molestia de venir a checar cómo quedaron las casas en Valle del Norte. No han venido a hacer el censo de los daños. Mire, y ni siquiera van a ir, créame. Difícilmente, difícilmente se van a parar por este lugar. Aquí la cuestión es que si usted se acerca a las oficinas de Infonavit, oye, ¿sabes qué? Aquí está la documentación donde tengo el crédito vigente, ¿verdad? Aquí en este apartado donde yo tengo mi crédito dice daños también, daños a vivienda por tal motivo. Y aquí está la evidencia de mi vivienda, cómo quedó en la situación por el tema de la lluvia. Quiero hacer válido, quiero hacer válido el seguro que tengo para mi vivienda. Y ahí se lo entrega, y a Infonavit una vez que usted hace este proceso de llevarle todo bien documentado para que no le falte nada y no le pongan pretextos para que le hagan válido el seguro, todo bien documentado, aquí está mi paquete, quiero que me hagan válido el seguro. Por otro lado, ellos posteriormente procederán a verificar que efectivamente lo que usted plasma ahí en la información, en documentación, sea verídico, ¿de qué forma? Infonavit ya le mandaría a unos verificadores, a unos inspectores ahí a su domicilio para checarle los daños y proceder a validarle su seguro. Si es que no van, así es que ustedes, por favor, familias, documenten bien, tomen fotografías, la evidencia es muy importante, tomen fotografías de los daños ahí a su vivienda. Que, oye, chavita, yo sí pagué el predial en enero y febrero, tengo el seguro del ayuntamiento, sí, pero también puede hacer el seguro de Infonavit. Ambos seguros pueden entrar en este daño a su vivienda, no lo echen saco roto. Es que es un trámite muy pesado, es que es mucha la burocracia que se da en las instituciones federales, en las dependencias, es mucho el trámite. Por eso, pero si no lo hace, ¿qué va a pasar? Pues ellos no van a estar haciendo, mire, cruzado de brazo total, si al ciudadano no le interesa, a mí como institución dependencia menos. Así es que usted, aunque tenga el seguro del ayuntamiento, haga válido el seguro de Infonavit. Si es que tiene su crédito vigente, eso es muy importante. Dice, es que yo dejé de pagar mi casa hace cinco años. Bueno, difícilmente le van a hacer válido el seguro, le van a hacer válido el seguro. Es que yo dejé de pagar mi casa hace como un año, seis meses. Entonces, oye, aquí tienes el adeudo, no estás vigente en tu crédito, no te hago válido el seguro. Así es que es muy importante que si usted sufrió daños en su vivienda, si usted sufrió daños en su vivienda, haga valer el seguro de Infonavit y el seguro del municipio. Del municipio, ya nos comentaba, Catastro, son aproximadamente 90 mil pesos. Entonces, muy buenos, ¿no? Aproximadamente, más o menos, la cuestión es que son entre esa cantidad. Y no lo dije yo, lo dijo Miguel García Figueroa. ¿Qué harías con 90 mil pesos, Angelito? No, imagínese usted. Y no, saca todo el mugrero que le quedó ahí con todo lo que se le mojó, a pintar bien la casita, todo lo que se pueda, ¿no? Y ya después ahí vamos con los muebles, ¿verdad? Pero sí, la verdad, es muy interesante que usted se ponga las pilas en estos momentos y diga, ábrale, a echarle ganas al tema de la documentación para hacer válidos estos seguros. Vámonos a un corte comercial, no le cambien. Ahorita volvemos. Gracias a todos, México se ha transformado. Para proteger la vida y el patrimonio de los mexicanos, creamos la División de Gendarmería que acerca la protección de la Policía Federal a los ciudadanos. Para atender emergencias en todo México, ya opera el 911, fortalecimos la cultura de la prevención y con el Plan MX enfrentamos unidos desastres naturales como terremotos y huracanes. Unidos haremos que lo bueno siga contando. Sexto informe, Gobierno de la República. Yo siempre le echo en Gasco, porque siempre me renden. Yo les tengo confianza, y ay, ay, ay. Mi tanque siempre está bien llenito, póngase al tío. El servicio es inigual, deje ya de batallar. Si la gasolina eres Gasco, obviamente quiero yo todo contigo. Gasco irá. Gasco, donde se genera confianza. Visítanos para atenderte como te mereces. Gracias a todos, México se ha transformado. El nuevo modelo energético cuida el medio ambiente. Triplicamos la capacidad de generación de energía solar y eólica. 70 empresas participan en exploración y producción petrolera. Compromisos de inversión por casi 200 mil millones de dólares impulsan la creación de 900 mil empleos. Desde 2015, la tarifa de luz del 99% de los hogares no ha subido. Unidos haremos que lo bueno siga contando. Sexto informe, Gobierno de la República. La radio es noticia, y Radio Zócalo Noticias es la mejor opción. Y Radio Zócalo Noticias es la mejor opción. Escucha nuestros espacios informativos. Primera edición, desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la mañana. Segunda edición, de 2 a 3 de la tarde. Tercera edición, de 6 a 7 de la tarde. Todos de lunes a sábado. Y también presentamos nuestras emisiones dominicales. Primera edición, de 9 a 10 de la mañana. Y segunda edición, de 6 a 7 de la tarde. Radio Zócalo Noticias. El poder de estar informado. Radio Zócalo Noticias. El poder de estar informado. En el Inegi, al igual que tú, trabajamos todos los días. Conociendo el quehacer de nuestra gente. Porque día con día, todo cambia. Se transforma y se adapta. Para nosotros, cada cambio cuenta. Entendiendo que tú haces la estadística. Nosotros la registramos y ubicamos en nuestro territorio. Inegi, conociendo México. Y nos vamos con la información. Vea usted, este grupo de jóvenes que atienden una casa de rescate aquí en Piedras Negras. El cual se llaman Soldados de Jesús. También se sumaron. Hay muchos grupitos. Hay familias. El día de ayer me tocó ver a una familia que iba en un triciclo. Llevaron caldo. Caldo con arroz. Para las familias afectadas. Y ahí les empezaron a entregar en las haciendas y sectores afectados. Se reúnen de volada las familias. Hacen fila para entregarle el caldo calientito. Ayer me tocó ver a estos jóvenes Soldados de Jesús. Entregando comida. Comida a las familias afectadas. Llegaron, pusieron su mesita ahí. Se acomodaron muy bien. Un iglú con agua de sabor. Y empezaron ahí a beneficiar a estas. Qué bueno, ¿no? Independientemente de la autoridad. Usted si tiene la oportunidad. Lleve. Lleve algo de comida, por favor. A estas familias que realmente, realmente lo necesitan. Vea usted la entrevista que nos otorgó precisamente don Víctor Ramírez Sánchez. Uno de los miembros de esta casa de rescate. Soldados de Jesús. La decisión de poder venir es algo que Dios pone dentro del corazón del ser humano. Cuando Dios dice en su palabra, dice, amar al prójimo como a uno mismo. Yo recuerdo cuando andaba yo en las calles vagando, sin esperanza, sin ninguna dirección. Dios me rescató de ese lugar para poder dar algo a alguien más y más al prójimo. En estas circunstancias que son duras, que son difíciles, que muchas personas se preguntan, ¿Dónde está Dios? ¿Qué es lo que está pasando? Y tantas personas que conocen la voluntad de Dios, que es amar a Dios con el corazón. Y este es verdaderamente, este es el corazón de Dios, poder compartir algo. Estamos en la iglesia, Casa Victoria, también compartiendo con familias que de la misma forma que han salido de las calles, de la destrucción. En esta hermosa tarde trajimos un rico platillo de comida, carne con papa, arroz, tortillas, un agua bien fresca de limón para las familias, para los niños. Verdaderamente, si nos damos toda la mano, habrá menos gente pidiendo un apoyo. Verdaderamente se mostrará el amor de Dios en todo Piedras Negras, que estamos unidos con el amor de nuestro Señor Jesucristo para poder darnos en situaciones duras. Y hoy es un día muy especial que Dios muestra nuestro amor para poder darnos la mano. Pues ahí está, qué bueno, ¿no? Enhorabuena por estos jóvenes, por estos jóvenes que el día de ayer se tomaron el tiempo de llevar comida, de llevar alimento a estas familias que muchas veces con la cuestión de entregarles una bolsa de frijol, una bolsa, o sea, no es suficiente. ¿Por qué? Porque no tienen los medios para cocinar, no tienen los medios para cocinar. Pero aquí está el apoyo y si usted también tiene oportunidad, hágalo. Oye, ¿sabes qué? Yo, ahí en mi escuela nos estamos, qué bueno. Ahí en la escuela, oye, ahí en la congregación, ahí en el templo, ahí en el, donde usted vaya a orar. Ahí estamos un grupo de familia, vamos a reunirnos, hágalo. No se tenga, hágalo. Oye, yo tengo la, yo tengo el medio, el automóvil, la camioneta. Oye, vamos a poner, para llevarles algo, llega ahí a cualquier calle, en Valle del Norte, en las Argentinas, en la Lázaro Cárdenas, en las Malvinas, acá en las Haciendas. Llega ahí a cualquier calle, póngase y díganle, oiga, háblele a los vecinos. Se corre la voz de inmediato y ahí llegan los vecinos para que usted les ofrezca un plato de comida. Aunque, dice, no soluciona, pero sí en su momento, en su momento apoya a estas, a estas familias. Entonces, dice también, a través del centro de mensajes, saludos. Dice, gracias a usted por comunicarse con nosotros. Chavita, ¿cree usted que nos dejen pasar para llevar a los niños a secundaria 38? Porque ya ve que, cómo se pone el vadito aquí por Villas del Carmen. Y es que, si falta, si falta cada materia, es una falta. Si falta una queda, pues expóngales, expóngales a los directores, a los profesores, sobre todo. Dice, la secundaria 38, porque se ve cómo se pone el vadito, nos comentan acá también. Dice, buenos días. Eso del seguro de la vivienda fue una gran idea. Aunque 90 mil pesos no es suficiente, sí que ayuda y mucho. Pero hay que tener cuidado, ya que las aseguradoras se defienden y los que levantan el reporte no saben. En la inundación del 2014 solo nos dijeron que dos o tres fotos y solo ponían una cosa o dos de lo que habías perdido. Y a pesar de que perdimos todo, solo nos dieron 12 mil. Así que vean que les pongan en el reporte todo lo que perdieron, ropa, muebles, todas las muebles. Que hagan una lista y tomen fotos de cada cosa, desde los calcetines hasta el refrigerador, sala, juguetes, todo. Y que no olviden tomar fotos a la estructura de la casa. Dice, si está dañada, enjarres, puertas, pisos, ventanas y toma corriente, nos dicen aquí. Toma corriente, buenos días. Eso también, claro que sí. Sobre todo, que usted ya tiene, lamentablemente, lamentablemente ya tiene la mala experiencia de lo vivido en años pasados. En este tema de los desastres naturales, sí, ya tiene la experiencia, ya ha hecho valer sus costos. Que va a entregar la documentación, que va a entregar para hacer valer su seguro. Y quienes también se pusieron las pilas, dijeron, aparte, dijiste nada más estos jóvenes, este grupo de radares 4x4 en Piedras Negras, que fueron y empezaron con el tema del arrastre de vehículos para suelo firme. Arroz, frijoles también, mi estimado Mario. Frijolitos, salsa, tortillas, estos jóvenes, enhorabuena muchachos, enhorabuena. Muchos deberían de tomar el ejemplo de ustedes, que se ponen los famosos jeeps, sino que también, también dijeron, vamos a ponernos las pilas, vamos a asarles un pollo, yo pongo el arroz, yo pongo la salsa, yo compro los platos o hacemos una cooperación entre todos para comprar todo lo que se necesite y vamos a llevarle a estas familias. En estos momentos, tener sobre todo ante la difícil situación que están pasando, ver parte de su patrimonio echado a perder, pues el alimento en ese momento es de gran ayuda, levanta el ánimo y contagia la buena vibra, contagia la buena vibra de estos muchachos, de estos muchachos de radares 4x4, Piedras Negras. La señora de la tercera edad que nos solicitaba un bastón de cuatro patitas, ya le fuimos a entregar este apoyo hoy por la mañana. La señora de la tercera edad que nos solicitaba un bastón y les agradezco mucho a usted y a todo el público que me ayudaron, les agradezco mucho, mucho a usted que ayuda a la gente, sí, gracias. Hasta ahora que estoy viendo que, mire, mire, ya me ayudó con lo que más puedo, con el bastón, sí. ¿Por qué no habían conseguido uno ustedes? Pues no. Mi nieto, pues él estudia y trabaja. Cuando me estaba diciendo en la noche que llegó, a ver si te consigo, mamita, mira cómo andas. Le digo, estoy muy malo, mijo, no te preocupes, mamita, a ver si te consigo. O sea, pero ahorita no puedo, ahorita ya no puedo. No es cualquier bastón. No, no, no estás viendo, no es cualquier bastón, no es cualquier bastón. Muy bueno, sí, gracias a Dios. Pero hablando precisamente de las cuatro patitas. De las cuatro patitas, sí, ya lo vi. Es muy bueno, no, gracias a Dios. Le agradezco mucho lo que hizo por mí. Y le sigo agradeciendo al público y a toda la gente y a usted, toda la vida le voy a agradecer lo que hizo por mí, gracias a Dios, sí. Ay, está muy bueno, muchas gracias y muchas gracias a todos y a usted, a tantas gracias. Le doy muchas gracias de todo, todo, mire. Ahorita... 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 A través del centro de mensajes también tenemos ya quien nos comenta temas que tienen que ver con la ciudadanía. Dice, buenos días, ya nos comentaban eso del seguro, qué bueno que lo tome mucho en cuenta la experiencia. Chava, en la colonia Villa Campestre, con el cambio que hicimos... Ya me acordé, allá en la parte alta de la colonia Los Sabinitos. Sí, ya me acordé de dónde me habla. Chavita, ayer en la mañana pasaron a dar kits de limpieza, pero andan pidiendo credencial de lector. Si no la enseñabas, no te daban nada. Y ahorita andaban dando otra vez que de parte de Sonia y también querían tomar foto a la credencial. Acuérdense que esto de la credencial de lector, ellos llevan un censo, un registro, un registro es para ellos también poder iniciar el reclamo, el reclamo ante la federación, porque recordemos que a través de la federación se tiene un fondo, un fondo económico para atender este tipo de desastres naturales. Tienen que llevar un registro y ¿sabes qué? Mira, aquí están las familias afectadas, son tantas familias afectadas, son tantas colonias en el municipio de Piedras Negras, requerimos que ese fondo aterrice a este municipio. Por eso llevan un conteo, un registro y el tema de las credenciales de lector, para que ellos puedan bajar ese fondo hasta el municipio de Piedras Negras con el tema de la credencial de Piedras Negras. Buenas tardes, Mario. Buenas tardes, Salvador. Buenas tardes a la audiencia de Super Channel 12. En este lluvioso día de jueves ya tenemos al afortunado ganador de esta tarde. Amigo, ¿cuál es su nombre? José Ángel Reina. Oye, José, ¿de qué colonia nos acompañas? A Coros 2. ¿Por qué venir a cargar aquí a Gasco Gasolinera? Porque me da mucha confianza venir a cargar gasolina hasta acá. ¿Vienes seguido? Sí, claro. ¿Con quién vienes ahorita? Mis papás, mi suegra y toda la gente. Yo quiero que le digas a la gente que acuda, que recomiendas Gasco porque a ti te dura, cómo te atendió el personal, cuéntanos un poquito de eso. Pues se atienden bien, va, este, pues me da mucha confianza venir hasta acá a cargar gasolina. ¿Sí te dura? No, sí, algo. Bueno, yo por, bueno, nosotros, Gasco Gasolinas, te vamos a hacer la entrega de un vale de 100 pesos para que se les ponga de una vez. Gasolinas. En estos momentos, la verde, que es la Magna, está en 16 pesos con 50 centavos y la Premium está en 18 pesos con 83 centavos. Así que, vengan acá a Gasco Gasolinas, a pesar de que está lloviendo, te aseguro que vamos a generarte confianza. Regresamos con ustedes al estudio. Nuestra firma de abogados se especializa en accidentes automovilísticos, lesiones y cualquier tipo de negligencia. Somos la mejor opción para asistirte en tu proceso legal. No se cobrarán honorarios hasta que resolvamos tu caso. En González y Asociados, permítenos acompañarte de principio a fin. ¡Suscríbete al canal! 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 Pues sí, aquí de las instalaciones de Supercham Gracias licenciada De nada, buenas tardes Saludos, dice buen día Chavita, disculpa Tengo mi casa en Hacienda, aún la estoy pagando Por medio de Infonavit, pero no he pagado El predial, ¿cómo me puede asesorar Para pedir algún seguro O ayuda, gracias Mire, pues el predial, el seguro Del municipio, pues ya no entró Pues aquí solamente acercarse a las oficinas de Infonavit Allá en Plaza Innova A través de el crédito Infonavit Solamente, dice buenas tardes Chavita Si me puedes mandar por Whatsapp Los nombres de los grupos musicales Que se van a presentar este 15 de septiembre Día del Grito Con mucho gusto, ahorita le mandamos El Whatsapp Ahí con Génesis para que Le otorgue esta información Chavita, dame una vuelta Dice, atrás de la tienda Waldos Para que veas el Un saludo para Lucio González Más, que está cumpliendo años De aquí, de la Hendrickson Saludos, gracias Dice, a ver si Claudio Brest Podrá ademar el arroyo del soldado Ya que él autorizó el fraccionamiento Gracias por Dice, Chavita Están buscando a Víctor Manuel de León Palacios Que se presente con su familia Nosotros ya nos vamos Quede usted con la mejor información ¿Dónde más? En Telezócalo Vespertino Gracias por ver el video Gracias por ver el video